Primero que nada, nosotros lamentamos, lamentamos y nos unimos al luto que embarga toda la zona sur. Nosotros como morteros no esperamos una desgracia así, a nosotros mejor. Todos estamos luchando por nuestros hijos y que pase una desgracia así, nos promueve. La familia desde el mismo día que ocurrió la explosión ha estado preguntando precios y eso porque pensaban que no iban a ser apoyados por las empresas y las empresas han estado respaldando todas sus necesidades de gastos funerarios. Entonces nosotros estamos las 24 horas también recogiendo los cuerpos, embalsamándolos y tramitándolos para que lleguen a su lugar de origen como este de ahorita. Entonces sí hay que agradecer la atención que ha tenido la empresa, que se han portado muy humanos en estos días de conflagración. ¿Cuántas personas han venido? ¿Cuántos cuerpos han atendido? De diferentes partes. Ha venido gente de Mundo Nuevo, ha venido gente de Allende, ha venido gente de otras regiones y ha venido gente preguntando dónde están los cuerpos. Y como la costumbre es que siempre están en la mora y en este momento se habilitó el servicio médico del complejo Pajarito para que ahí se hicieran las necropsias y se hicieran todo el papeleo a la mano para que la gente no nos hubiera la vuelta porque por lo regular no son gente de la localidad. Entonces nosotros estamos auxiliando en eso, en darle mayor prioridad. Encontramos también con que jurisdicción sanitaria que hace la aprobación para el traslado está también a la mano las 24 horas. Encontramos también que el registro civil tiene hasta dos módulos de atención. Entonces quedan varios cuerpos por identificar porque la familia no ha aparecido. Si la familia no aparece, los cuerpos ya tienen distintivos, tienen la foto de quién era. ¿Cuántos ya han contratado el servicio? Nosotros llevamos siete. ¿Y cuántos cuerpos hay sin identificar? No los he contado, pero sí hay varios, hay bastante. Oiga, ¿y qué lesiones presentan estos cuerpos? Pues, por ejemplo, este que murió por, aquí dices que murió por, por contusión profunda, toráxico abdominal, es decir, con algo se golpeó o algo lo golpeó, yo me imagino que fue la onda expansiva, lo golpeó y luego le sobreviene un paro cardiorrespiratorio propio de que estaba algo, sí, estaba algo bien comido. Oiga, ¿cuánto cuesta una caja, un servicio? Pues depende de la caja. ¿Y cuál le están comprando? Están comprando una caja de madera. ¿La económica? No. ¿La más cara? La de U. La verdad que no han estatimado en apoyar a la gente. ¿Aproximadamente cuánto cuesta esta caja? De 25 a 30 mil pesos. ¿Qué empresas son las que... ¿Qué piensas hay dibutas en eso? ¿La de U.